A pasos agigantados se lleva a cabo la construcción de la sede social de la población Claudia Rau, un hecho concreto para el vecindario y las familias que no tenían un lugar físico para el desarrollo de sus actividades. Con una inversión superior a los 46 millones de pesos, con recursos del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, que aporta al gobierno de la región del Vigo Vío y gestión del municipio Santa Barbarino, se levanta esta imponente construcción de la sede social, similar a la que poseen los vecinos de la población Jacinto Zufán en cuanto a diseño y que recientemente también fue inaugurada. Es decir, en los próximos meses el proyecto estará culminando en beneficio de las y los habitantes de este reconocido sector poblacional de nuestra comuna. Gracias por ver el video.